Es lleno de drogadictos toda la noche, quebran las luces ahí los alumbrados públicos, deshace, deshace. Ahora está Ronald ahí filmando, ¿verdad? Como está él, ya no tiene más vergüenza, ¿verdad? Yo no sé por qué no le dan a otra persona que pueden usar, hacer algo pero queda, ¿verdad? Porque imposible ya es, ¿verdad? Y nosotros no podemos más de los drogadictos, hay que, de los alumbrados públicos, dejan oscuros. Pero ahora está un ciudadano, no sé de qué nacionalidad es lo que están acá adentro, ¿verdad? Chileno. Chileno, ah, ya. Y es lo que está acá acampado acá, ¿verdad? Pero no sé qué es su función, ¿verdad? Pero todos los vecinos ya tienen miedo de ellos, ¿verdad? Ahora el portón se cayó, la puerta está toda estropeada. Y después lo que entra y seguramente es porque el vecino acá lo que cuida, limpia ahí enfrente, ¿verdad? Pero ahora está un desastre, ¿verdad? Vos estás viendo y ahora, ¿verdad? Justamente lo constituimos porque una de las vecinas también se me ha quejado y desde la semana pasada estoy como para venir y para ver esta situación complicada, ¿verdad? Así es, es un desastre, sinceramente, es un desastre. Vemos el patio sucio. Vos viste el patio, no sé, Amazonas ya me parece allá. Amazonas, Isma y Patio Cuera. Sí, desastre está, ¿verdad? Y acá el vecino es lo que siempre limpia, ahí la vereda, esas cosas, pero es desastre, ¿verdad? No sé qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Se le pide a los encargados, en todo caso a los que son miembros de... Y no sé quién es el presidente ahora, ¿verdad? Pero nunca, hace nunca nada, nada, nada. Porque una vez me vino, me dijo de la municipalidad que suele venir a limpiar, ¿verdad? Pues si ellos no vienen a limpiar, jamás vienen los del periodista cuera, no sé, nada, nada, nada. Prometen, pero hasta ahí no más. Y yo me mandamos otro por el coreño y no sirve para nada este. Sólo es para la casa de los drogados, sólo la casa de los drogados, sinceramente. Y el problema está en que cuando viene persona así, se puede robar las cosas. Claro que sí. Si, los vecinos acá, ¿verdad? Porque acá todos somos vecinos buenísimos, ¿verdad? Toda esta cuadra. Nosotros lo que limpiamos, limpiamos. Este es un yesteo en la casa de los periodistas. no diga que sea de los drogados no es más de los periodistas de los drogados son sinceramente no estamos mintiendo es la pura realidad lo que estamos diciendo